Y al menos 30 productos de la canasta básica están incluidos en una aplicación que pretende ayudar al consumidor a encontrar los mejores precios en el mercado. Esta nueva herramienta se llama Mi Mejor Compra CR y se puede utilizar de manera gratuita sin gastar datos en los paquetes de las diferentes operadoras telefónicas. El monitoreo se realizó en 93 comercios del 15 al 18 de noviembre y la información se va a actualizar cada mes. Entre los productos registrados se encuentran el arroz, los frijoles, aceites, carnes, entre otros. El tipo de consulta que se hace es que se introduce el usuario, el consumidor, escoge la provincia, el cantón, el producto de esos 30 y la presentación, porque como bien ustedes saben hay bolsas de distintos pesos para cada producto. Entonces escoge la presentación y ¿qué le responde el aplicativo? Le responde ordenado de menor precio a mayor precio la marca, el precio y el comercio y la ubicación. Esperamos que esta herramienta crezca, que esta herramienta conforme va pasando el tiempo no solo abarque 30 productos, no solo abarque una determinada cantidad de cantones, sino todo el país que sea mucho más fuerte. ¡Gracias! ¡Gracias!